Pues vamos a jugarle un gambito de dama. Después de la partida emocionante que acabamos de jugar, vamos aquí a jugar una más tranquila. Una del cambio, ¿no? Por ejemplo. Una del cambio que tengamos una partida tranquila. Jugar así. A ver qué tal. Está rara, ¿eh? Bueno. Por aquí. H3, ¿no? En realidad voy a jugar aquí. ¿Aquí? Gracias, Farziki. Ocho mesazos ya. Al final hemos llegado aquí a una posición rara, ¿no? Pero es como si me hubiera jugado la enla... Lo que pasa es que yo he perdido tiempo, él también. Y no tengo mucha idea de qué tal el negocio. Que sería lo que habría que... Lo que habría que averiguar aquí, ¿no? ¿Qué tal el negocio? Esa es la pregunta. Yo voy a tratar de... Curiosa jugada, ¿no? Si hago la más H3... Si hago la más H3... Si hago la más H3... Ahí intentando... Bueno... Bueno, pero ahora... No sé yo si jugar... Es que me va a jugar ahora... Y la más H6... Y luego viene por aquí. Jugar con F3. Me cambia en F5, ¿no? Muy flojita esa jugada, la verdad. Es muy flojita esa jugada. Porque él me puede cambiar aquí cuando quiera. Yo creo que, bueno... Le daré mi caballo por ahí. Caballo de dos es una jugada que me gustaría hacer. Por llevar el caballo a la ataca. Mira, si me dan facilidades... Y ahora si me cambian... Tengo la casilla de cuatro, ¿no? Esa quieras que no... Es un detallito. Es un detallito en la posición. Lo que no quiero es... Mira la que te voy a hacer. No quiero cambiar todo. No, te doy la color. No quiero cambiar todo. Y dama H6... Vamos a hacer dama H6. Ahí viene. Buenos días, maestro Luison y todos los luisoneros de corazón. Contento de estar en el mejor canal y con el maestro de ajedrez. Si, si ese eres tú, Luison, el multifacético. Saludos desde la bella Guatemala. Bueno. A ver qué sale en claro de todo esto. A ver qué es... Me voy por donde he venido, la verdad. Me voy por donde he venido. Venga, riquito. Quiero amenazar, caballo. Bueno. Entonces,zh soon. I need your tenant, caballo. Y a ver qué sale. Y a ver qué sale en la abuel es libre. También nos podemos ver. Me voy a ir a ir a la otra con el fondo del fondo. Y, Vic, intercami estás bien. Saludos desde a mi casa. Me voy a ir en mi casa. Y ver por lo que te二 ves, Puede ser, ¿no? Hemos conseguido el puntito, lo hemos conseguido en esta segunda ronda de Title Tuesday. F3, la verdad, es que es la jugada que luego me he quedado diciendo, bueno, ¿qué pasa si? Aquí, es que claro, F4 directa, es que me molestaban los caballos E4, eso es cierto. F3 rara. Y dice torre por C8, ah, que tiene que capturar con alfil. Pues es que por reglas general, si voy a atacar aquí, la columna al final solo sirve para que haya simplificaciones y viendo que la torre no tenía entrada he pensado que no había problema.